Yo no te pido los sueños ni las cosas que se arrumban para siempre en la costumbre. Yo no te pido un anillo ni la misa que se adorna con azares al vestido. Yo no te pido tu nombre ni papeles que te obliguen en la vida a ir conmigo. Yo no te pido la farsa de besarte ante esas gentes que se dicen ser amigos. Lo que yo quiero nuevas caricias en cada entrega miles de besos en la hora ciega de nuestras ansias de nuestra dicha. Lo que solo quiero es la realidad de ese gran amor que no tiene nido. el que todos viven es el mismo amor solo que le llaman el amor prohibido. Lo que yo quiero es en la sombra y a pleno día y en la tristeza y en la alegría a cambio de eso te doy mi vida te doy mi vida te doy mi vida la, 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 la Es en la sombra, a luz del día, en la tristeza y en la alegría, a cambio de eso te doy mi vida, te doy mi vida, te doy mi vida. Gracias por ver el video.